Los musulmanes de Oriente Medio han celebrado el fin del Ramadán, que no trajo la esperada tregua en Gaza. Han seguido los bombardeos israelíes y en uno de ellos han muerto tres hijos del líder político de Hamas, Ismail Janille, y varios de sus nietos. Esta es la actualidad internacional contada en poco más de tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Con este dolor y sangre creamos esperanza, un futuro y libertad para nuestro pueblo, dijo Janille, que lleva años exiliado en Qatar. El ejército israelí alegó que eran milicianos con actividades terroristas. Ocurría durante la fiesta que marca el fin del Ramadán. Mientras jamás estudiaba la última propuesta de tregua que permitiría la liberación de 40 rehenes y de cientos de presos palestinos, pero no. El retorno de los desplazados a sus hogares o la retirada completa de las tropas israelíes, demandas clave del grupo islamista. Y preocupa, y mucho, el aumento de la tensión entre Irán e Israel. Teherán no olvida el ataque a su consulado en Siria y el líder supremo iraní ha reiterado sus amenazas. El malvado régimen cometió un error, debe ser castigado y será castigado, dijo Ali Yamenei en un discurso, y le contestó el ministro de Exteriores israelí. Si Irán ataca desde su territorio, atacaremos Irán. En este escenario, y a pesar de sus últimas tiranteces, el presidente Biden mostró su apoyo a Israel. Como le ha dicho el primer ministro Netanyahu, nuestro compromiso con la seguridad de Israel contra las amenazas de Irán está blindado. El compromiso de Air Europa es llegar a ser sostenibles. No es fácil de conseguir, pero ya están en camino. Lo llaman Vuelo 2030 y reúne un conjunto de 45 proyectos que ya están en marcha y que ayudarán a ser cada día más sostenibles. Conócelos en aereuropa.com, Vuelo 2030. Air Europa, tú decides. Guerras como sabes, hay más. Y la OTAN asegura que Ucrania necesita ayuda y la necesita ya. Ucrania simplemente no puede esperar. Necesita defensas aéreas, municiones y ayuda ahora, dijo su secretario general Jens Stoltenberg. Poco antes, Volodymyr Zelensky había dicho que sin la unidad y apoyo de Occidente, su país perderá la guerra ante Rusia. La Organización de los Estados Americanos ha condenado enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito y en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe asegura que las acusaciones contra él tienen motivaciones políticas. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? No tienen pruebas. No todo van a ser hoy guerras y conflictos, así que te cuento también que Superman se ha convertido en la joya de las subastas del cómic después de que un comprador anónimo haya pagado ni más ni menos que 6 millones de dólares por un ejemplar del número 1 de la revista Action Comic del año 1938, que es donde sale por primera vez este superhéroe. Por cierto, en la portada se le ve levantando un automóvil verde. Es todo este jueves 11 de abril, pero no olvides volver mañana. G.M.T. Un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.